Bueno, muy bien, la frasecita de la mañana es del brasileño Paulo Coelho. Por ahí cada tanto en boca una y por ahí otras que son más o menos, ¿no? Solo una cosa vuelve un sueño imposible, el miedo a fracasar. Ah, eso está muy bien, hay que intentarlo todo. Hay que intentarlo todo. Solo una cosa vuelve un sueño imposible, el miedo a fracasar. Es decir, uno por miedo a que te salga mal, no lo hace. Y hay que hacer, hay que hacer. Aunque salga mal. Aunque salga mal, uno aprende de los errores.